Hey tú, no te olvides de unirte a mi server de disco, está en la descripción. Comencemos con los legendarios trucos y con tremendo vídeo. El primer truco consiste en saltar la caseta que está situada justo en el frente de la prisión, y este truco te ayudaría a ahorrar tiempo o a escapar rápidamente de un policía. Además si practicas bien este truco, podrías matar a los policías desde arriba, o de igual manera siendo policía y teniendo muchos criminales en la puerta, podrás saltar y eliminarlos desde arriba. Y bueno, para el segundo truco necesitarán el plato de comida y dirigirse al siguiente muro. Una vez haciendo las dos cosas deberán de presionar muchas veces el uno o donde tengas equipado el plato. Si no puedes te recomiendo descargar un autoplicker. Y si no estás en PC y estás en Android te recomendaré descargar una aplicación de autoplicker o autopulsador. Y listo, solo faltará conseguir las armas y luego podrás salir intentando este truco, pero en la puerta. También puedes volverlo a intentar desde el muro, pero lo más recomendable es por la puerta si es que no hay policías cerca. Y listo, lo lograste sin una tarjeta. Este truco también lo puedes hacer con todas las puertas, solo que hay que practicarlo un poco más. El siguiente truco es muy conocido, y consiste en agacharse en este lugar para poder escapar de tu celda. Y ya estaría, solo te faltaría esperar a que un policía abra la puerta. Y bueno el siguiente truco sería el número 4, y este consiste en disparar con las pistolas o con cualquier otra arma y con la escopeta rápidamente, de la siguiente manera. No tenía pensado encontrarme a este policía, ya que grabando el juego me va a 25 FPS. Y ya estaría, solo te faltaría, ya que grabando el juego me va a 25 FPS. Y de esa manera podrías mejorar tu posibilidad de ganar una batalla en Prison Life. Y el quinto truco es muy importante ya que trata de poder correr pero sin tener que presionar la tecla Shift en PC. Y este truco se realiza dejando Shift presionado y presionar la tecla Escape o a menú de Roblox, y de esa forma tu personaje se quedaría corriendo y tendrías más alcance a otras teclas. La única desventaja que tiene es que no te puede agachar, y para deshabilitarlo solo deberás de presionar nuevamente el Shift. Este truco seguirá funcionando si te sientas en una silla o un vehículo. El truco número 6 consiste en una forma de poder subir al techo de la prisión sin tarjeta y rápidamente, solo deberán de saltar de la siguiente manera. Y ya estaría, este truco si tienes lag no te lo recomendaría hacer ya que se te sería muy difícil. Ahora el octavo truco trataría de una forma de hacer que tu carro logre pasar los 80 kilómetros por hora que vendrían siendo lo máximo que puede llegar un carro de Prison Life. Y el truco consiste en dejar de acelerar en una bajada o una montaña inclinada de la siguiente manera. Como pueden observar acelerando como un jugador lo hiciera el carro no lograría pasar de los 80 kilómetros. Pero si dejo acelerar puede observar que puede superar el límite por varios segundos. Lo máximo que he llegado es a 110 kilómetros por hora, y esto te puede ayudar a llegar a la prisión rápidamente. El truco número 9 vendría tratando de recargar todas las armas, como la escopeta, la pistola y el táser al mismo tiempo. Y este consiste en equiparte cada arma y a cada una recargarla, todas sin esperar a que una se termine de recargar. Y ya estaría, este truco lo usan muchas personas ya que es bien importante. Y el décimo truco es la forma más rápida de poder convertirte en criminal en este juego, y consiste que agacharte en el siguiente lugar. Y ya estaría, en varios segundos puedes convertirte en criminal, ahorrando mucho tiempo. Y por último truco sería un tip para poder escapar de algunos policías, ya que a veces tu carro no tiene la potencia necesaria para poder subir esta colina y llegar a la prisión, pero si vas marcha atrás el carro tendrá el suficiente toque para poder subirla de la siguiente manera. Y así sería de fácil poderla subir. Y bueno esos han sido todos los trucos que conozco de Prison Life, espero que te haya sido de útil el vídeo de hoy, y sin nada más que contarles ya me voy a dormir, chao. XT 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 Gracias por ver el video.